El inventor de que el presidente se había vacunado y que no inventó solo una vez, sino dos veces, entonces, ese personaje mezquino, en otro país este señor ya estuviera estado despedido tras dar esa información 100% falsa, pero por supuesto en México no pasa nada, desinforman y siguen ahí en sus chambas. El señor Darío Celes trabaja en el financiero como culminista, pero el que le paga sus mejores quincenas, es el rey del outsourcing, el señor Raúl Beiruti, porque el señor Darío Celes trabaja para el grupo Jean Group del señor Raúl Beiruti. Ya les informé que este periodista, además de otro señor, Mario Maldonado, también columnista, este del Universal, son periodistas que trabajan, son financiados, son mantenidos por el rey del outsourcing, el señor Beiruti. ¿Y por qué se pregunta?